Una ficha rebelde e inquieta que nunca jamás callará Destellos de esperanza alimentan las mentes del hoy Con falsas promesas nos manejan a su complacencia Disfraza mi país con un supuesto bienestar No creo en sus juegos, sin embargo soy parte de su ajedrez Una ficha rebelde e inquieta que nunca jamás callará Una ficha rebelde e inquieta que nunca jamás callará Juego apuntan hacia nuestro pueblo Pueblo oprimido y lleno de sufrimiento Juego por mi sangre, mi tierra y ancestros Pueblo, adelante saldrán nuestros sueños Música Destruye mi país con su humilde y sencilla ambición Y aún sigo creyendo en el día que las más caras caerán Soy una ficha rebelde e inquieta que nunca jamás callará Una ficha rebelde e inquieta que nunca jamás callará Música Juego apuntan hacia nuestro pueblo Pueblo oprimido y lleno de sufrimiento Juego por mi sangre, mi tierra y ancestros Pueblo oprimido y lleno de sufrimiento Adelante saldrán nuestros sueños Adelante saldrán nuestros sueños Adelante saldrán nuestros sueños Música 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 La manifestación de profesores y estudiantes Los congregados demandan una educación pública, gratuita y de calidad Más de 30 estudiantes chilenos fueron reprimidos por los carabineros El Ejecutivo optó esta tarde por quitar urgencia Al proyecto de ley de obtentores vegetales Conocida como ley Monsanto Miles de personas marcharon este lunes para reivindicar los derechos de los indígenas Música El Ejecutivo optó este lunes para reivindicar los derechos de los indígenas Música Música Música